¿Cómo estás Jorjito? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Gracias a ti por estar aquí. Riendome un poco de la necesidad de las dietas. Se muerta uno un poco claro, entonces hay que siempre ponerse en real de nuevo. Sí. Claro, hay que mentalizarse. Así es, sí. Uno se sale. Pero con las emociones bien alineadas. Efectivamente. Sí. Tiene que ver con eso. Hay un tema con las emociones interesante, que es que tiene una manifestación biológica. Hay estructuras biológicas que están asociadas a la manifestación emocional. ¿Y por qué hablo de eso? Porque en realidad cuando hablamos de emocionarnos, a veces se nos dispara el piloto automático biológico. Ah. Entonces, y caímos en el tema del descontrol de las emociones. Entonces, por eso es tan importante, de alguna manera, generar un aprendizaje respecto de cómo gestionar las emociones para que nosotros podamos no cometer tantos errores en función de cuándo se despierta. Hay una estructura neurológica que se llama amígdala. Hay una estructura que tiene un dispositivo biológico antiguo para poder defendernos, para poder escapar. Y todavía se manifiesta en nosotros como seres humanos. Entonces, claramente, ese dispositivo tan importante para la vida, claramente a veces nos juega a malas pasadas. Entonces, tenemos que utilizar como la mente, pensar bien las cosas para que nosotros podamos, de alguna manera, ir gestionando las emociones apropiadamente para que finalmente nos metamos las patas. Oye, qué bueno que tengamos la posibilidad de seguir aprendiendo toda la vida. Recién hablábamos, tal como tú dices, Jorge, con la Nutri, que nos dice, podemos todavía aprender a comer. Efectivamente. Y también podemos aprender a gestionar las emociones. O sea, qué agradable tener la oportunidad. Pensaba lo mismo, realmente. Claramente, nosotros podemos cambiar hábitos. Y podemos cambiar hábitos de funcionamiento también emocional. Ahora, para eso hay que dar un tiempo. Uno de los principales errores que nosotros cometemos a nivel emocional es que no nos damos una pausa para finalizar el proceso emocional. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, está ahí con una emoción negativa. Está ahí enojado, está ahí con miedo, lo que sea. Inmediatamente actúas. Una de las primeras recomendaciones que nosotros podríamos hacer es, ¿sabes qué? No estoy en condiciones, porque me doy cuenta que estoy desbordado. Voy a actuar o voy a tomar la decisión más rato. Entonces, en un rato más, si son decisiones importantes, sobre todo. Claro. Que tienen que ver con las relaciones, que tienen que ver con el trabajo. Tú debes decir, ¿sabes qué? No estoy en condiciones de como poder tomar decisión ahora o hablar del tema. Te vas a la casa, en la noche piensas la situación, evalúas por qué te estás sintiendo así, tratas de ver cuáles son las causas que están de pronto detrás de este emocionarse. Estructuras cognitivamente, o tu mente, estructuras una manera estratégica a lo mejor de dar solución a eso y al otro día pueden entregar algo equilibrado, sobre todo si son decisiones importantes. No nos damos el espacio de, ¿sabes qué? No estoy en condiciones. Hay que hacerlo. ¿Sabes qué? Voy a asumir esa palabra, esa frase. No estoy en condiciones en este minuto, porque la verdad es que uno actúa. Por supuesto. Es que no nos damos ni el espacio de poder entender que esta emoción tiene atrás como una estructura. O sea, vivimos tan intensamente todos que no nos paramos a pensar lo que tú acabas de decir. No podemos pensar a decir, oye, ¿y si paro un poco? ¿Y si me detengo? ¿Y si quizás pienso en lo que estoy viviendo? No lo hacemos. No lo hacemos. Para nada. Y es muy importante lo que tú dices, porque si hay mucho, si estamos teniendo muchos problemas con las emociones, que se nos arranca la loca de la casa, le llaman la emoción, un filósofo es por ahí, si se nos arranca la moto, nosotros debiésemos incluso, si hay mucho descontrol en relación con el tema, nosotros a lo mejor debiésemos generar una rutina de escritura diaria de qué te está pasando emocionalmente, tanto a nivel de lo positivo, de emociones positivas que te están ocurriendo, y negativas. Y fíjate que hay una manera estratégica, que se utiliza en psicología, pero también la podemos usar en la vida cotidiana, en donde cuando uno hace algo bien, o cuando tú reaccionas emocionalmente de manera apropiada, eso tiene como todo un marco estructural. O sea, uno hace cosas de cierta manera, tiene una estrategia particular de hacer cuando estás haciéndolo bien. Y cuando lo estás haciendo mal, también hay estrategias. Entonces nosotros podríamos como modelarnos y decir, ya, las cosas que hago bien, ¿cómo las podría trasladar a estos contextos donde las hago mal? Entonces, al hacer ese traslado, uno podría empezar a hacer cuentas, mira, en realidad, cuando estoy haciendo las cosas bien emocionalmente, parecería que hablo más lento. Y aquí yo estoy gritando. Entonces, ah, ¿por qué no hablo más lento diciendo lo que pienso cuando estoy enojado? Ah, mira. ¿Te das cuenta? Entonces son maneras de trasladar la experiencia. Entonces, ¿qué pasa si bien? Estoy, sabes que miro a los ojos y no estoy pensando en mí nada más, sino que estoy viéndote a ti. Ah, ¿qué pasa si enojado te miro a ti? Ah, entonces, uno podría trasladar lo positivo a lo negativo haciendo ese juego, anotando a lo mejor todos los días una pequeña cartografía de lo que te ocurrió en el día emocionalmente y empezar a jugar con eso. La verdad es que podemos ser mucho más nosotros sin tener que estar con especialistas, psicólogos, psiquiatras, para lograr cosas. Es una cosa de la vida, en realidad. Es un aprendizaje de todos los días esto. Yo creo que es tomar conciencia un poco también de lo que estamos sintiendo. Ahora, hay algo que dijiste que me quedo dando vuelta. Está el hábito de las emociones. Efectivamente, claramente. O sea, una persona que tiene el hábito de enojona o enojón. Uy, sí, que ya lo tiene como internalizado. Que lo tiene incorporado. Podría ser simplemente no porque esté enojada, sino porque es un hábito. Claro, estamos hablando de manifestaciones neurofisiológicas. Hay una forma de funcionamiento. Mira, el sistema nervioso funciona con rutas que tienen que ver incluso con neuroquímica. Entonces, son como caminos que se generan a nivel de estructura neuroquímica. Entonces, cuando uno ve un estímulo externo, empieza el sistema nervioso a manifestar toda la estructura a la cual estamos acostumbrados. Realmente, nosotros podríamos hacer o funcionar descontroladamente mucho más de lo que queremos. Entonces, nosotros podríamos darnos estos espacios de empezar a modelar la conducta de nuevo, modificar la conducta, darnos estos espacios de silencio interior y ver y pensar. ¿Por qué estoy tan enojado en este contexto? No, ese problema no es con el jefe. El problema es con los cabros chicos que ya me tienen ya harto. Entonces, ¿qué tiene que ver que esté enojado con los niños en la casa, porque le está yendo mal en el colegio, con el jefe o con mis compañeros de trabajo? Entonces, cuando tú te das ese espacio, piensas, analizas, tú puedes decir, ya, ok, en realidad, la energía la tengo que dirigir a otro lugar. Y te descomprime emocionalmente frente al problema que estés teniendo con el jefe, con el compañero de trabajo, con tu esposa, lo que sea, cuando logras darte cuenta realmente de lo que está en juego detrás de las cosas. Así que es importante mirarnos, es importante sentirte, es importante el autoanálisis. Nosotros no nos damos tiempo para gestionar tu bienestar o tu calidad de vida. Entonces, ojalá incorporáramos en la vida rutina de eso y dijéramos, ¿sabes qué? Todos los días, cinco minutos, voy a hacer un pequeño análisis de dónde la embarré, dónde estuvo bien, qué debo a lo mejor mejorar. Y si hay algo que mejorar en relación con muchos problemas que estoy teniendo, hagamos cosas nuevas. Lo peor, o sea, la estrategia más segura de seguir teniendo los mismos problemas es seguir haciendo lo mismo. Si queremos hacer cosas nuevas, tenemos que buscar alguna estrategia nueva. Por lo menos cosas nuevas. No sabemos si va a ser perfecto, pero por lo menos hacer algo distinto. Por lo menos una posibilidad de cambio va a ver. Mismas acciones, mismos resultados. Claro. Así que haga algo distinto. Oiga, Carito y Jorge, de las veces que ha venido Jorge aquí al programa, podemos como resumir cada conversación que hacemos en algo súper importante y que no lo hacemos. Darnos tiempo. Darnos tiempo. Siempre concluimos lo mismo. Nosotros nos han dado cuenta. Y que mucha gente que no lo entiende, Jorge. ¿Cómo lo hacemos entender o cómo podemos explicarles que a veces necesitamos un tiempo? Porque hay mucha gente que se lo puede tomar a mal. Es decir, ¿pero cómo un tiempo? ¿Cómo? ¿Y a la noche me voy a responder? Claro. ¿Y por qué no me voy a responder? ¿O por qué quería desaparecer? Me ha pasado. Hay que entenderlo. Te voy a decir, es súper sencillo esto. En realidad, somos un cuerpito físico. El cuerpito físico está lleno de neuroquímica, de hormonas. O sea. El cuerpo físico puede dañarse, puede afectarse. Entonces, cuando nosotros tenemos un ataque de ira, por supuesto que hay toda una manifestación circulatoria, toda una manifestación neurofisiológica, a nivel de neuroquímica, que finalmente nos va a afectar. Entonces, la liberación de cortisol ya no es una cosa apropiosa del estrés, no es una cosa así como esotérica. No es esotérico hablar de que el estrés podría generar infartos, podría generar hipertensión, podría generar trastornos neurológicos sistemáticos, no sé, jaqueca, etcétera. sino que son realidades. Está comprobado todo. Está comprobado ya. Incluso hay mediciones de cortisol que se puede hacer a propósito del estrés. O sea, tú puedes medir el estrés a propósito de un índice médico. Claro. Y mientras más cortisol hay, estamos hablando de mayor probabilidad de deterioro orgánico. Claro. Entonces, estamos hablando de posibilidades de enfermarnos físicamente. Estamos hablando de disminuir tu calidad de vida, de disminuir tu calidad de sueño y finalmente afectar tu rendimiento general y hacer una depresión, hacer un cuadro severo. Entonces, claramente, ¿por qué es importante tomar nuestros pequeños instantes de tiempo? Porque necesitamos darle. Necesitamos estar preparados para cuidar a la familia, para cuidar a los hijos, para cuidar el trabajo. Entonces, puede llegar algún momento en que nos fundimos y cuando nos fundimos ya no hay tiempo, ¿cierto? Para poder haber usado el tiempo, pequeños momentos de tiempo en tomar decisiones de modificar tu conducta. Yo creo que es importante estar conectado con lo que vas sintiendo, con tu cuerpo, con las emociones para hacer mejor las cosas finalmente. No es perder el tiempo, es ver cómo hago mejor, cómo actúo mejor, cómo soy mejor padre, cómo soy mejor trabajador, etcétera. Y de esa manera poder ser un mejor aporte. Cuando te fundes, cuando te fracturas, cuando te rompes emocionalmente, claramente ya no era un aporte laboral. Puedes dejar de trabajar varios meses, con un estrés muy sistemático, la verdad es que debemos generar autocuidado, bienestar. Sí, pues autocuidado que es lo que todos queremos lograr en el fondo, estar mejor, sentirnos mejor. sentirnos mejor y es la idea cada vez que viene Jorge y conversamos de esto para que usted tenga ahí algunos tips, algunos consejos. Jorgito, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. De verdad que sí. Estoy muy feliz de venir y poder hablar un poco porque a veces la psicología se ve como algo muy mecánico, algo muy técnico y este espacio da la posibilidad de hablar de psicología, pero también hablar de la vida, digamos. Sí, por supuesto. Entonces, es importante darnos cuenta de que nosotros tenemos herramientas, los seres humanos tenemos herramientas para hacer las cosas mejor. El tema es que no nos damos el espacio o el tiempo para poder hacer pequeñas modificaciones. Entonces, todas estas instancias yo creo que hacen que los auditores puedan darse cuenta de que en realidad, chuta, ¿qué puedo hacer aunque sea pequeño para poder hacer una pequeña gestión de mejoramiento para mí y para mi familia? Yo creo que es un espíritu lindo de este programa en donde podemos nosotros darnos el tiempo a pensar y realmente gestionar cambios. Así es. Y pueden ser grandes esos cambios. Por supuesto. Como la gotita que rebalza el vaso. Da poquito, vamos. Da poquito. Así funciona. Y puede generar algo bueno. Gracias, Jorgito, por estar con nosotros. Muchas gracias. Estranabia.cl Revisemos. Ahí está, mire. Sí, me está la página. Para que usted ingrese si quiere atenderse con algún especialista de Prana Vida también lo puede hacer. ¿Y tiene un curso, Jorge? Mira, tenemos curso. Hay un curso espiritual a propósito de comprender cómo el aparato psíquico también se relaciona y la neuroquímica se relaciona con la meditación. Entonces, una de las recomendaciones que se hace para superar el estrés y para controlar las emociones y la amígdala en general es poder meditar. Entonces, una meditación bien estructurada ayuda a poder mejorar la calidad de vida y mejorar los neurotransmisores y todo lo que estamos hablando. Así que hay un curso que se llama Alcanzar Unicidad con el Alma que tiene que ver con esto, con prácticas para equilibrarnos emocionalmente y espiritualmente finalmente. 28 y 29 de mayo. 28 y 29 de mayo es un curso online así que es bien accesible. Genial. Buenísimo. Y se puede inscribir a través de la página también. Sí, a través de la página o a través del Instagram centro arroba prenavida. Tenemos también, fíjate, hicimos, vamos a hacer un club para la mujer. ¡Qué buena! ¡Qué buena iniciativa! 400, 500 personas que son con donación voluntaria ¿Ya? Sí, donde usamos energía y esas cosas. Vamos a trabajar el arquetipo de la superwoman. ¡Ah, me encantó! Anótate, anótate. Anótate el tiro, sí. Así que es interesante eso para poder regular las emociones, para poder liberarse, descomprimirse. Así que estamos contentos con el comienzo de año. También empieza el diplomado ahora a mitad de año en el hospital IST con el patrocinador de LUSACH de Sanación Pránica. Así que también estamos muy contentos que se da de nuevo porque la pandemia ha hecho que estas cosas se hagan lábiles así que estamos muy contentos de la continuidad. Muchas gracias. Buenísimas noticias. Abrazo a todo el equipo de Prana Vida.